Ecopetrol dio a conocer que para el año 2045 tiene planteado ser agua neutral a través de programas de reconversión tecnológica, trabajos que vienen llevando a cabo desde hace cinco años. Estamos trabajando desde hace más de cinco años en programas de reconversión tecnológica, eliminando los vertimientos en tres sitios en el río Magdalena a diciembre de 2021 de los campos Casabe y Llanito. Para llegar a esta meta se trabaja en conjunto con la refinería de Barranca Bermeja, con el fin de mejorar las aguas residuales para garantizar una mejor calidad de vertimientos. De igual forma, anuncia que a 2023 reutilizará el 94% de sus aguas de producción. Pero Ecopetrol no solo trabaja en el tema de vertimientos para reducir su huella hídrica, también en lo que tiene que ver con captación y reutilización de agua. A 2023 vamos a reutilizar el 94% de las aguas de producción. Ese es nuestro gran reto. Sabemos que Ecopetrol capta un importante volumen de agua fresca, pero también quiero contarles que ese volumen de agua fresca, el 46% es para abastecer el agua, de agua potable a las comunidades de nuestra área de influencia. Desde el 2021 en alianza con el IDEAM se adelanta la actualización y seguimiento del Estado, del recurso hídrico superficial y la generación de alertas hidrometeorológicas en el Valle del Medio Magdalena. Con un convenio que tiene con el IDEAM para identificar alertas tempranas en el Valle Medio Magdalena y tomar decisiones oportunas para 39 municipios del área de influencia. En Ecopetrol nosotros trabajamos por la preservación y la conservación del agua y en el beneficio de todos los colombianos. Ecopetrol lleva a cabo estos proyectos con el fin de reducir su huella hídrica en el Magdalena Medio entre 2022 y 2023.